hola amigos os gustores de youtube como están es hora de divertirse yo soy map y vamos a seguir jugando lolcars, un juego que les hagan toda la noche vamos a ver como nos va, muy bien empieza la carrera, vamos a estar en cuarto lugar por el momento todo tranquilo, estamos jugando con Luigi y con Zelda no alcanzo a ver a la otra persona que está allá pero creo que es de Sailor Moon vamos vamos, es lo que le gusta mucho a la gente de este juego ya que todos los personajes son conocidos menos nosotros, nosotros tenemos alguien extraño pero ya vamos a apuntar los efectos para muy bien ese quiebre que dice ahí para tener un buen personaje y ganamos la carrera, ganamos la carrera, muy bien estamos empezando bien, vamos a la otra, uno, dos y tres, ya empezamos la carrera estamos jugando con Hitler, con Sailor Moon otra vez y con el osito Tomb Raider es que ya no se vea, es que ya no se vea de competitividad, muy bien, vamos muy bien, rebasando, uuuh, hice una vuelta y una chistota pero ahí vamos, 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 que vamos, muy bien y que, que buena rebasada es ahí vamos, muy bien seguimos y primer lugar otra vez, muy bien, buena carrera muy buena carrera la que estamos haciendo si, como pudieron ver, Sailor Moon el de los Patriots y Hitler, muy bien, vamos a darle otra carrera y comenzamos muy bien, vamos con Sony con el de Hora de Aventura creo que nos pertenece el de Regular Show y con otra vez son el osito de Tomb Raider pero bonito, si no te doy mal, es una copia del de Regular Show con el de BOOM, aquí tuve problemas muy bien, vamos a viajar, logramos en primer lugar para burlar el rival de nosotros vamos, vamos, y ahí se ya volteó un personaje eso es trampa amigos, pero en el mismo de Ammonitro, muy bien buen quiebre y señores y señoras terminamos